Buenos días señores y señores, soy Sergio Gómez y os doy la bienvenida un día más al canal de Infocomputer, la tienda número uno en España de ordenador, recondicionados y peces gaming. Sí, voy a echarle un ojo ya. Hoy no me quiero explayar demasiado, es verano, estamos a viernes, tenemos muchas cosas que hacer, así que vamos a ir directos al grano. Va a ser un vídeo muy corto, pero súper útil. Así que vamos a ver cómo arreglamos un cable RJ45 de Ethernet. Sí, como este, ese que va del módem a tu ordenador. He traído algunos técnicos de Infocomputer porque yo no soy tan averidioso, así que las manos que vais a ver no son las mías, pero no pasa nada. ¿Qué cosas necesitamos? Uno, por supuesto, el cable roto. Dos, un crimpador y tres, los adaptadores. Ninguna de estas cosas son herramientas de la NASA, o sea que realmente si somos un poco hermanitas las podemos tener ya en casa. Así que pasamos ahora a otro plano que se va a ver las manos de Bogdán. Vamos allá. Necesitamos un conector RJ45, un plástico para meter los cables, un cúter y una crimpadora. Como ya tenemos las cosas que necesitamos, pues cogemos un cable, un cable de red. Así se ha roto y tal. Un cable, vale. Lo vamos a pelar con el cúter. Lo pelamos así más o menos al el rededor. No apretamos mucho para que no se corten los cables, no se dañen los contactos. Y quitamos el plástico. Vale. Aquí tenemos los cables. Lo que hacemos, una rosa. Así. Estiramos un poco. Y cortamos este plástico que va por dentro. Vale. Y aquí tenemos los cables. Y como tenemos ya pelados los cables, pues los cables de red tienen que ir en orden. Va el blanco-naranja. Es el primero. Lo ponemos recto. Luego va naranja. Luego va blanco-verde y azul. Después de blanco-verde. Lo ponemos recto para que no se vayan. Luego blanco-azul y verde. Y en fin. Blanco-marrón y marrón por último. Tiene que ir así. Como lo veis. Y ahora tenemos que cortarlo recto para que entren bien al plástico. Cogemos la crimpadora, lo ponemos los cables y lo cortamos. Ya lo tenemos recto. Cogemos el plástico, el plástico y lo metemos los cables. Ahí. Para que entren así y sobresalen un poco del plástico. Perfecto. Luego cogemos el RJ45. Y como podéis ver, aquí tiene como una subida del plástico. Pues tiene que ir hacia nuestro. Igual el cable RJ45. Y así se lo metemos. Se lo metemos al conector RJ45. Vale. Así va a estar. Cogemos la crimpadora. Lo metemos al conector con el cable. Y lo apretamos muy fuerte. Lo sujetamos un poco. Y ya está. Ya estaría listo. Pues nada más, queridos amigos, queridas amigas. Espero realmente que el vídeo de hoy os haya ayudado. Una cosa un poquito más técnica, pero realmente no es complicado de hacer. Y bueno, las herramientas las podéis encontrar realmente en cualquier sitio. No olvidéis, por favor, si os ha gustado el vídeo, dejar un like y suscribiros al canal para no perderos ninguno de los vídeos que vamos sacando semanalmente. Recordaros también que tenemos un sorteo de un portátil valorado en 400€. Por aquí arriba os dejo el vídeo que tenéis que ver para seguir las instrucciones. Nos vemos, señores, más pronto que tarde. Muchas gracias por estar aquí otra vez. Hasta luego.